Bueno, mucho de lo que dijo David lo voy a dar en la presentación, y esto surgió a raíz de crear este tipo de conciencia, ¿no? Bueno, ¿cuál es la idea? Que realmente lo tomemos en serio, que realmente lo atesoremos, y así como festejamos un sinnúmero de cosas que ya tenemos en mente, también centramos gente y vamos a promover la seguridad del paciente. Entonces, mucha información que dio David tal vez sea un poco repetitiva, pero creo que es importante. Como bien dijo, la Organización Mundial de la Salud, entre muchas cosas que hace, reconoce la seguridad de los pacientes como prioridad de salud mundial. Y en esta asamblea, en la asamblea número 72 de Asamblea Mundial de la Salud, en esta fecha específicamente, la OMS hace una resolución mundial en pro de la seguridad del paciente. Y es así cuando se establece este día, que mencionó David, el 17 de septiembre, como el Día Mundial de la Seguridad del Paciente desde 2019. ¿Cuál es el objetivo en general en este día y en cada año que se celebra? Pues adoptar medidas en pro de la seguridad del paciente y, además, eliminar los daños que pudiesen existir o los riesgos que pudiesen existir en la atención a la salud en un paciente que viene a la institución por una situación en particular y que en su trayecto o durante su estancia pudiera tener otro riesgo que no está planeado y que no debería de haber sucedido. Cada año, como dijo David, la Organización Mundial de la Salud centra este Día Mundial de la Seguridad del Paciente en algo en particular. Y en esta ocasión, en el 2024, se trata de mejorar el diagnóstico para la seguridad del paciente. Y, bueno, ustedes se preguntarán qué es la seguridad del paciente. Si ahorita a ustedes les pregunto qué es la seguridad del paciente, seguramente tienen muchas ideas. Pero a veces las cosas más comunes son las que más nos cuestan trabajo explicar o externar qué es lo que significa. Entonces, la seguridad del paciente es esta parte en donde cuando uno atiende a un paciente, tengamos o no tengamos daños que se puedan prevenir en los pacientes, ¿no? La ausencia de estos y que se redujeran o a reducir en un mínimo lo más aceptable el riesgo de causar innecesariamente daño al atender un paciente. Entonces, lo principal es que ningún paciente se dañe en su estancia en un hospital. En este hospital pensemos a lo que venga, a consulta, a un estudio diagnóstico, a una cirugía, a lo que ustedes me digan, a continuar un tratamiento y demás. Lo ideal que sería que este paciente entrara y saliera por lo que vino. Pero si se llega a dar un daño, si se llega a dar alguna situación, que este sea el mínimo frecuente con el mismo riesgo que le pueda causar al paciente otra repercusión en su salud. Y entonces, ¿cómo hacemos que esto sea seguro? Pues evidentemente a través de procesos, de entornos de atención, de comportamientos, de manuales que establecemos para que todos los que estemos en las áreas hagamos la misma cosa con los mismos pasos sin tener o evitar al máximo el grado de desviaciones en la atención. Porque esto nos va a dar una reducción de riesgos, nos va a dar que prevengamos o reduzcamos daños y que cuando haya efectos indeseables, se mitiguen cuando esto sucede. Ya lo mencionó David, pero creo que lo quiero volver a mencionar con otras cifras un poquito más diferentes. Datos de la Organización Mundial de la Salud. Eso es importantísimo para que lo pongamos en contexto. Uno de cada 10 pacientes va a sufrir daño cuando recibe atención para su salud. Si hablamos del 100% de pacientes, un 1% va a sufrir un daño por lo que venga a atenderse, además del proceso de enfermedad que tenga. Y si lo atendemos en porcentaje, fíjense qué grave. 40%, o sea, poquito menos de la mitad, sufren daños en la atención primaria de la salud y en instituciones ambulatorias. ¿Cómo es la nuestra? ¿De acuerdo? ¿Cuál es lo más importante? Que de estos pacientes, de este 40% que tiene riesgo de sufrir un daño durante su atención, el 80% se pudo haber prevenido. Entonces, por eso es importante. ¿Y en qué se falla más? En identificar al paciente, en la prescripción de medicamentos, en las caídas de pacientes y en riesgos que suceden en los procedimientos quirúrgicos. Que yo creo que si los ven ahí en la diapositiva, a ninguno se les hace extraño. Todos hemos conocido o todos hemos tenido conocimiento o hemos vivido directamente alguna situación de este tipo. Y no solamente es lo que implica para el paciente, es lo que implica para la institución que está atendiendo al paciente. El costo que se genera para los servicios de salud, para tratar un daño, para corregir un daño, es muchísimo. Y si le van sumando son millones de dólares que se gastan por un error que se pudo haber prevenido. Entonces, se sabe con esta información que tiene la Organización Mundial de la Salud que cuando se reducen los daños hasta en un 15%, se invierte directamente en prevención y que algo muy importante es que las instrucciones de salud no solamente tenemos que trabajar en que nosotros prevengamos errores, sino también incluir al paciente. El paciente es parte de este sistema y es importante incluir al paciente en esta prevención de errores. Ahora, ¿cómo estamos participando nosotros? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué hace el conde para esto? Bueno, hemos adoptado un modelo de calidad desde que estamos en los procesos de certificación y recertificación. Ahora con el modelo único de excelencia y calidad, el famoso MUEG, que nos dio el Consejo de Seguridad General. Las barreras que ustedes aplican diario en su atención de área de las metas internacionales de seguridad del paciente, de acciones esenciales de seguridad del paciente. Eso también es como nosotros estamos trabajando en la seguridad del paciente. Y algo bien importante, notificando incidentes. Le lleguen o no al paciente, eso es importantísimo. No importa que no lleguen al paciente, y ustedes ya me han oído en varias pláticas, hay que reportar estos incidentes, porque un incidente que no le llega al paciente, si no se reporta, es un incidente que puede evolucionar y sí le puede llegar al paciente, con el costo y la implicación que esto presenta. Y los sistemas críticos, ¿qué hacen para esto? Bueno, por ejemplo, calificaciones y educación del personal, que básicamente se trata o se enfoca a recursos humanos, a talento humano, trabajan en la capacitación continua. En la medida en que nosotros tengamos un personal capacitado que conozca en su área, por supuesto que la posibilidad de que ocurra un error va a ser mínimo, a que tengamos un personal inexperto o que no sabe qué hacer en su área. La parte de prevención de infecciones, por el sistema PSI, que es prevención y control de infecciones, no tengo que hablar mucho. En la medida en que nosotros tengamos higiene, medidas adecuadas, áreas sanitizadas, lavado de manos, higiene de manos, pues vamos a disminuir este riesgo. La parte de seguridad de las instalaciones, que en sus siglas de inglés es FMS, el sistema FMS, en que trabaja en la seguridad del paciente, también tiene que ver, no solamente es la parte de atención directa al paciente, los simulacros que se realizan, la formación de brigadas, la capacitación de las brigadas para que en cualquier evento nosotros podamos estar seguros nosotros y también estar seguros de que el paciente no va a correr riesgo. El mantenimiento de las instalaciones, todo esto también influye en la seguridad del paciente y de nosotros mismos. Y la parte de manejo y uso de medicamentos, MMU por sus siglas en inglés, el uso correcto de medicamentos, no recetar medicamentos que no necesite el paciente, no crear resistencias antimicrobianas que son importantísimas, no permitir que el paciente se automedique, no darle un medicamento que no necesita, no duplicarle un medicamento, no darle la dosis incorrecta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora? Esto lo platicamos con dirección, lo platicamos con la subdirección médica y están muy interesados y les parece una muy buena adopción de esta cultura que cada año a partir de ahora, el 17 de septiembre de cada año, vamos a celebrar el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. ¿Qué es lo que queremos que se haga? Se va a hacer a lo mejor una plática, esto por supuesto mejorará y por supuesto lo haremos más robusto cada año, que esa es la idea, en donde tal vez tengamos la participación de los sistemas críticos, en donde nos den su foro, un foro para darles qué están haciendo por nosotros, cómo involucramos a los pacientes, etcétera, etcétera. Tal vez, ¿por qué no? Invitar a alguien externo a la institución que sepa de seguridad del paciente y que nos venga a dar una charla. Y lo que queremos hacer es no solamente tener este día, sino sí tener este día como una celebración, como un recordatorio, como una adopción de una cultura, pero también que sea la Semana de Seguridad del Paciente y que nos enfoquemos en el paciente, porque recuerden, siempre se los he dicho yo, el motivo de ser de todas las instituciones de salud, no está exente el Conde Valenciana, es el paciente. Si no tuviéramos pacientes, nosotros no estaríamos aquí. Entonces, hay que involucrar a los pacientes, también ese es un plan que tenemos, también involucrarlos a ellos, porque son parte importante de este sistema y porque finalmente la seguridad del paciente la hacemos todos, tengamos contacto directo o no directo con el paciente. Y quiero agradecerle también a Juan el logo que me ayudó a hacer, porque queríamos hacer un logo personalizado para el Conde de Seguridad del Paciente. Entonces, yo le di la idea, él la plasmó, entonces este va a ser nuestro logo de seguridad del paciente para que ya lo tengamos en mente, ya tengamos esta impronta y trabajemos en pro de seguridad del paciente.